Un auxiliar de enfermería ha hecho una denuncia pública donde afirma que le deben más de tres meses de salario a él y sus compañeros de trabajo. Hoy recurre a los medios de comunicación para ser escuchado y que las entidades competentes tomen medidas. La denuncia es sobre la IPS de Proyección Live, sobre la mala gestión administrativa, porque uno antes de contratar personas tiene que hablarles claro de cómo es el proceso y la forma de administración, porque no pueden decirle a uno que por una planilla de seguridad social no le van a pagar los dos turnos que uno ha hecho, independientemente de la pandemia o no tienen por qué juzgar con las necesidades de las personas. El joven ha ido a la entidad correspondiente, pero esta no le ha solucionado para el pronto pago de su salario. La entidad se desconoce y simplemente la persona que está a cargo se hace la que está en reunión o me atienden en recepción y no, y se llama Bucaramanga, Bucaramanga se desentiende que yo tengo que solucionar esto en Bucaramanga, que ellos no son los entes encargados. Entonces, ni me han solucionado desde diciembre, noviembre y ya se va a acabar enero y ellos no me han dado ni una fecha, ni una certificación de que ya me echaron, de que ya me van a pagar la liquidación, nada. Hoy hace el llamado a la empresa y a las personas encargadas para que se solidaricen con sus trabajadores. Pues la verdad es que si van a seguir contratando personal y si van a seguir haciendo con todo esto, las personas tienen necesidades como para uno estar, uno no estudió para venir a que otra persona en Bucaramanga se llene de dinero, porque uno está cobrando lo mínimo de un turno y uno aspira que lo cancelen porque uno también tiene familia, tiene necesidad. El equipo periodístico de Enlace Noticias llegó hasta la empresa de Proyección Life para buscar una respuesta por parte de sus directivos, pero esta no fue efectiva debido a que no respondieron a las preguntas solicitadas por el equipo de periodistas.